Como miembro patrono del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, la Universidad del Magdalena fue una de las instituciones invitadas al CEU Congress, que tuvo lugar en Faro, Portugal, y donde 32 universidades de 27 países firmaron la Declaración Global de las Universidades del Mar. Hablar sobre diferentes temas que implican todas las ciudades que están en entornos marinos y costeros y que para la Universidad del Magdalena y su Instituto de Investigación Bioceánico es muy importante ser parte de estos importantes espacios. La Alma Mater estuvo representada por el doctor John Taborda Giraldo, coordinador del CEIMAR en Unimagdalena y responsable del Instituto Bioceánico en Desarrollo Regenerativo BioRed Unimagdalena, reafirmando el compromiso institucional con la sostenibilidad y la regeneración de los territorios marino-costeros. Para nosotros es muy importante que sigamos haciendo parte del CEIMAR, que como CEIMAR nos inviten a estos importantes espacios y que todos esos compromisos que se adquirieron están muy alineados con lo que la Universidad del Magdalena viene promoviendo como una universidad comprometida con el territorio y que busca eso, impactar en las comunidades. En la Declaración Global de las Universidades del Mar, las instituciones se comprometen a respaldar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Educación de Calidad, Justicia Social, Protección de los Derechos Humanos y la Lucha contra Desafíos Globales. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.